El cielo que tiene atadas las manos, pues a griegos y romanos, al mundo dominará, al mundo dominará. A lo más se quemen del plástico olor delante del niño derramen sus flores, adoren los reyes y pobres pastores, sus cantos entornen al Dios salvador, sus cantos entornen al Dios salvador. Los héroes y los monarcas son insectos a tu lado, y sobre el cielo estrellado, los luceros pisarán.